Este amor es el amor más grande de mi vida Y sin temor a equivocarme Este, este es el amor más grande del planeta Como olvidar aquel momento en que nos vimos Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados locamente a enamorarse Y nada los detuvo, terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito Está blindado, ponte el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna Le diga que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Que como te amo no hay nadie que ame Ay, cómo pagarle a Dios por tu cara bonita Por tu alma buena, por tu dulce compañía Porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo Y porque a nuestras vidas le palpita un solo corazón Y ese es el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y ese es el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito Me está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Y voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Ay, porque como me besas nadie besa a nadie Y no es el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Dime que no es cierto que hoy piensas marcharte O que solamente te irás de viaje un tiempo Dime que pronto de vuelta tú estarás Y que a mi lado todavía quieres estar Que si del todo te vas Yo no quiero ni pensar lo que será de mi vida Dime que no hay nada que te pueda reemplazar a mí Que ese amor del bueno el que hoy vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrará Que aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Quédate conmigo Quédate Quédate mi amor Ay, 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 ay Quédate conmigo Pero como duele el corazón Ay, ay, ay Canta bonito Cosmar Pérez Dime que has pensado Mucho mejor las cosas Que el amor que sientes No sigues siendo eterno Que más que nunca me amas De verdad Porque en tu mente yo existo Nada más Que la duda ya no está Que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime simplemente Que no vas a alejarte Creíte de mi lado No paso por tu mente Y que en mis noches Tu luz me alumbrará Y aunque estés lejos En mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que yo había soñado Que te has enamorado Miente que yo te creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida Ya no siente nada Miente que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira donde vayas Quédate conmigo Y no me dejes Yo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira donde vayas Quédate conmigo Quédate 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 mi amor Quédate conmigo Quédate conmigo Oye Luis Fernando Santos Mi amigo Te metiste en mí Como la luz Como la luz del bello sol La gota de sangre que tengo Cabalga un recuerdo Cada recuerdo motivo sincero Pa' quererte más En todo sitio de mi cuerpo Siento que algo de ti llevo Tú formas parte del grande tesoro De mi intimidad Eres mío y mañana y ayer El corazón de mi ansiedad Secreto, paz, sinceridad Alma sublime de mi ser Eres mi mal, también mi bien Mi vida, mi cantinidad Y el saber Que mi futuro contigo es placer Edenifica mi felicidad Que mi futuro contigo es placer Edenifica mi felicidad Para Beatriz La cachanquita enamorada Adiós Tu llegaste a mí Como el remedio acertado Para una vida que ya estira Como sorpresa de tus propias manos Tanto lo he anhelado Poquito a poco llenaste mi vida Eres lo que tanto necesitaba Eres lo que tanto necesitaba El impedir que el rodar de las horas Nos lleve a la muerte Es evitar que cada día que pase Yo te quiera más Si en cada gota de sangre que tengo Yo siento tenerte Eres respuesta al deseo más ferviente Que amor sin igual Eres mío y mañana y ayer El corazón de mi ansiedad Secreto, paz, sinceridad Alma sublime de mi ser Eres mi mal, también mi bien Mi vida, mi cantinidad Mi felicidad y el saber Que mi futuro contigo es un placer Eres mi felicidad Que mi futuro contigo es un placer Eres mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Ay mi reina Mi felicidad Mi felicidad Oye mi Alicia Mi felicidad Mi felicidad Con el mismo sentimiento Si ella supiera Lo mucho que yo la quiero Si ella supiera Me daría su corazón Si ella supiera Lo mucho que yo la amo Si ella supiera Me daría todo su amor Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor Estoy seguro que me diera Toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera No hubiera dejado pasar el tiempo Sin mi amor Te necesito Con favor Escúchame Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor Estoy seguro que me diera Toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera No hubiera dejado pasar el tiempo Sin mi amor Hoy la mundialista Rolando Serrano Y Rafael Rodríguez En Bogotá Para el gerente Carlos Muñoz Y el doctor Alain Carga A veces durmiendo Me hago el cargo que te tengo Y cuando despierto Te busco y no estás allí Siempre me desvelo Contigo Contigo en mi pensamiento Pero es solo un sueño Lo que me hace yo sentir Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor Estoy seguro que me diera Toda su vida me daría todo Si ella se diera cuenta Si ella me comprendiera No hubiera dejado pasar el tiempo Sin mi amor Te necesito Por favor Escúchame Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor Estoy seguro que me diera Toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera No hubiera dejado pasar el tiempo Sin mi amor Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que soy un vagabundo Dijeron Pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras Fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragal No pude continuar Pidiendo un salvavidas Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Nunca tuve fortuna Solo mi nobleza Nunca tuve la suerte De tener riquezas Solo mis virtudes Que me hicieron fuerte Solo ese cariño Grande hacia la gente Y fuiste tú Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragal No pude continuar Pidiendo un salvavidas Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Un gran corazón Un gran corazón Compadre Camilo Y su amor Rosana Castro Los amigos del alma mía Jaime Polera Y Toño Zuluaga La vida gira Y tiene cambios Que uno no esperaba En otra escena Te he encontrado Y aunque es distinto Ahora si miras de frente Ahora si puedes hablarme Insinuando que te equivocaste Yo no quiero escucharte Vete Y dile a quien Te aconsejo Que gracias Porque interrumpió La dicha de este vago Que creía en amor Ellos no se imaginan Lo que yo te amé Ellos no se imaginan Lo que te adoré Y diles que en mi mente No existe el rencor Que gracias al destino Encontré otro amor El que cambió mi suerte Sin dar condición Nunca tuve fortuna Solo mi nobleza Nunca tuve la suerte De tener riquezas Solo mis virtudes Que me hicieron fuerte Solo ese cariño Grande hacia la gente Y fuiste tú Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragando Pude continuar Pidiendo un salvavidas Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Que su único pecado Fue brindar amor Que su único pecado En la ciudad bonita Un amigo hermano Jaime Pobeda Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados Como un beso para mí Ay decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año Cuando casi te olvidaba Cuando por fin Pasaba un día Sin recordarte Después que no sentía Celos ni rabia Si me decían Que otro hombre Te entregaste Un día que me lo que De ti guardabas Tus credenciales Una foto Y tus cartas Y si escapo Esta nota Que hoy me mata Y este es el motivo Y este es el motivo De mi llamada Dime que no tienes Y dime que no tienes Otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste En esa nota Y dime que ha salido Con amigos Pero no es lo mismo Dime que tienes Que sentir sola Y si es así Mi baby Si no es así Ven también Y si es así Ay baby amor Si no es así Ven también Y en Medellín Olga Toro Y en Bogotá Andresito Y María Clara Lomper Natalí Moreno Ana Milena Vergara Y Diana Cabal Ay yo A donde quiera Que te encuentres Escúchame Aunque pasen muchos años Yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido No sé que me hiciste tú Ay que quisiera encontrarte Pero yo no sé tú Lo más probable Es que tengas nuevos amores Y aunque me duela Tengo que reconocer Que siento algo de celos Y temores Al saber que otro Acaricia tu cuerpo Ese cuerpo que todo me entregaste De los pies hasta el último cabello Y sin temor tantas veces juraste Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que no tienes otro sol Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Y ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también Y si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también Y si es así Ay ven Ven Si no es así Ven también Que todo el mundo te quieran como novia En el barrio a ti es que te dan serenata Todo el que te ve enseguida se enamora Eres muy bella por eso a mi me mata De nuevo con el silencio de la noche Con mi guitarra estoy frente a tu ventana Con el temor que me hagas algún reproche Pero esperando que aunque sea de esas gracias Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventarme tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amores Donde te puedo besar Esos labios que solstiran pasión Aquí es solo donde tu corazón Suspiras por ese hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Oscar Cantillo Oscar Cantillo Qué linda guitarra Adriana Yastín Guerrero Y Camilo Andrés Araujo Como quisiera reflejar en tus ojos El sentimiento que me quema por dentro Como quisiera yo no sentirme solo Y que sea tú la dueña de mis momentos Ahora me voy pero sin una esperanza Pero mañana llegará el nuevo día Si yo no soy el que te prende las ansias Entonces no haga que aumente mis heridas Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventar me tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amores Donde te puedo besar Esos labios que solstiran pasión Aquí es solo donde tu corazón Suspiras por este hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Ay como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Ay como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Que me puedes amar Y que yo sea el único para ti Que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Y que yo sea el único para ti Que me puedas amar Quisiera verte expresar mi amor y en un beso Brindarte el corazón me pongo triste Al no escuchar tu voz será tu rostro lo que me enamoro Y no he podido contener el llanto pasan las horas todavía no me hallo Ay que será de mi a cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando y que vivo es por ti Y será tu amor y será tu amor la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor y será tu amor la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul brindaré yo a ti para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hay o noche no hay o día para ser feliz Y será tu amor y será tu amor la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul brindaré yo a ti para amarte Música Yo no he podido olvidar tu amor Desde el momento en que tu piel me amó Y es que ni el tiempo disipa mi ilusión Tú eres ternura que inspira mi pasión No sé si tú me quieras tanto, tanto Lo que sí es cierto es que me estás matando Ay, ten piedad de mí Cuando en mis noches te paso pensando Miro tu foto y termino es llorando Y empieza a mi sufrir Y será tu amor y será tu amor la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor y será tu amor la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul brindaré yo a ti para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hay o noche no hay o día para ser feliz Y será tu amor y será tu amor la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor y será tu amor la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul brindaré yo a ti para amarte Triste este invierno me hizo recordarte Eran tantas penas por tu despedida Hoy ven si me orgullo y vine a buscarte Querida, querida Quiero que me escuches enternece el alma Vengo a suplicarte quiero me perdones Amar de esta ausencia Vieras como sangra el alma de un hombre Triste las mañanas me preguntan siempre ¿Dónde están los ojos que me descuidran? Sufro cada noche al querer tener Y tu no estas en la cama tu no estas Me atormenta saber que te engañe Que te marchaste un día con la razón Yo se que justo fui perdoname Mírame que en las manos traigo el alma Tus lágrimas pagué también lloré Te lloro a cada instante por tu adiós Por favor ven conmigo otra vez A la ilusión de este hombre que te ama A la ilusión de este hombre que te ama Volvamos otra vez Y seré tuyo siempre, siempre Si no quieres volver Sé que me muero por Dios vuelve Volvamos otra vez Y seré tuyo hasta la muerte Ya no te engañaré Más te lo juro por Dios vuelve Y vuelven los padrinos Con Jeriesa Torres Y luchan para siempre Ven Quispeza y Tico Mercado Con el alma en las manos Es un imposible olvidar tu imagen La llevo grabada en mi pensamiento Quiero confesarte que intenté olvidarte O en vano No puedo En otros amores intenté buscarte Pero simplemente perdí mis intentos Tu nombre gritaba sin querer pensarte Después de un te quiero Y sé por tus sueños Este largo viaje Enfrente el orgullo Que me detenía Le lanzé a un abismo Y vine a buscar Arrepentido por tu amor Vine a rogar Sé que tus sentimientos lastimé Pero al sufrir por ti Pagué mi error Yo sé que injusto fui Perdóname Mírame que en las manos traigo el alma Tus lágrimas pagué También lloré Y lloro a cada instante Por tu adiós Por favor ven conmigo Otra vez A la ilusión de este hombre Que te ama A la ilusión de este hombre Que te ama Volvamos otra vez Y seré tuyo Siempre, siempre Si no quieres volver Sé que me muero Por Dios vuelve Volvamos otra vez Y seré tuyo Hasta la muerte Ya no te engañaré Más te lo juro Por Dios vuelve Volvamos otra vez Y seré tuyo Hasta la muerte Ay, yo no te engañaré Más te lo juro Esta es la canción Que llena de sentimiento A Jordi Togénico ¡Cuidame! Quiero enamorarme más Si ayer me enamoré Fue por primera vez Y me pagaron más No quiero enamorarme más No quiero enamorarme más Si ayer me enamoré Fue por primera vez Y me pagaron más Maldecir Si no tengo un querer ¿Para qué lo voy a hacer? Si así no agarro nada Si a uno no lo ama Debe tener calma Le toca perder Si a uno no lo ama Debe tener calma Le toca perder Hay veces que los sentimientos Que viven despiertos Se quedan dormidos Pulpables son los sufrimientos De amor y de precios De amor y de precios Que hemos recibido No pasará No pasará lo mismo No pasará lo mismo Otra vez No pasará lo mismo Hoy tengo la experiencia de ayer Es más claro el camino Que tropezar me cuido otra vez Que tropezar me cuido No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo Para el doctor Darío Cabello En Barranquilla Y ahora se imaginarán Que habrá tristeza en mí Pero voy a explicar Lo primero siempre es experiencia Lo que ocurra después es error A veces hay amor Hay cosas por montón Y no hay felicidad A veces hay amor Hay cosas por montón Y no hay felicidad La felicidad casi siempre No llega por suerte Se encuentra escondida De buena es aquel que la encuentre De mila y dos veces Quizás conseguida Unos nacimos para sufrir Y hacer feliz a alguien Y no hay felicidad para mí Tendré que conformarme Tendré que conformarme Con que otra sea feliz Al amarme Con que otra sea feliz No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo Hoy tengo la experiencia de ayer Es más claro el camino De tropezar me cuido otra vez De tropezar me cuido No pasará lo mismo otra vez Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo Que tanto eras tú para mí Eso pensé Como me amas desde niña Yo me acostumbré a ti Como mi tira Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando Bella tú eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los pajaritos No digas no se amo Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Voy a regresar a mi pueblo Me pediré que por favor me perdones Y aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo para actuar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Rochis y Víctor Pizioti En Cali Con sentimiento Volví al pueblo cabizbajo Que temblaba no negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderán Al verme sello a mis brazos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Desesperada me besó No la entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y como un loco la llené de besos Volví a vivir Le dije Amor quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mi sonrisa Siempre te recordaba Que estaba temeroso De que tú me olvidaras Me cambiaras por otro Veía a los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Que aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Que aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Esta es la canción Que llena de sentimiento A Jorgito Génico No quiero enamorarme más Si ayer me enamoré Fue por primera vez Y me pagaron más No quiero enamorarme más Si ayer me enamoré Fue por primera vez Y me pagaron más Mal decir Si no tengo un querer Pa' qué lo voy a hacer Si así no agarro nada Si a uno no lo ama Debe tener calma Le toca perder Si a uno no lo ama Debe tener calma Le toca perder Hay veces que los sentimientos Que viven despiertos Se quedan dormidos Culpables son los sufrimientos De amor y de precios Que hemos recibido No pasará lo mismo Otra vez No pasará lo mismo Hoy tengo la experiencia De ayer Es más claro el camino Y en tropezar me cuido Otra vez Y en tropezar me cuido No pasará lo mismo Otra vez No pasará lo mismo Para el doctor Darío Cabello De Barranquilla Y ahora se imaginarán Que habrá tristeza en mí Que no seré feliz Pero voy a explicar Y ahora se imaginarán Que habrá tristeza en mí Que no seré feliz Pero voy a explicar Lo primero siempre es experiencia Lo que ocurra después es error A veces hay amor A veces hay amor Hay cosas por montón Y no hay felicidad A veces hay amor Hay cosas por montón Y no hay felicidad La felicidad casi siempre No llega por suerte Se encuentra escondida De buena De buena es aquel que la encuentre De mila y dos veces Quizás conseguida Unos nacimos para sufrir Y hacer feliz a alguien Y no hay felicidad Y no hay felicidad para mí Tendré que conformarme Con que otra sea feliz Al amarme Con que otra sea feliz No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo Adriana Álvarez Que todo el mundo te quiera Como novia En el barrio a ti es que te dan serenata Todo el que te ve enseguida Se enamora Eres muy bella Por eso a mí me mata De nuevo con el silencio De la noche Con mi guitarra Estoy frente a tu ventana Con el temor Que me hagas algún reproche Pero esperando Que aunque sea de esas gracias Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventarme tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amores ¿Dónde te puedo besar? Esos labios que soispiran pasión Aquí es solo donde tu corazón Suspiran por ese hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Oscar Cantillo Oscar Cantillo Qué linda guitarra Adriana Yacin Adriana Yacin Guerrero El sentimiento El sentimiento que me quema por dentro Como quisiera yo no sentirme solo Y que sea tú la dueña de mis momentos Ahora me voy pero sin una esperanza Pero mañana llegará el nuevo día Si yo no soy el que te prende las ansias Entonces no haga que aumente mis heridas Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventarme tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amores Donde te puedo besar Esos labios que soispiran pasión Aquí es solo donde tu corazón Suspiran por ese hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Ay como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Ay como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Y que yo sea el único para ti Que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo Que tanto eras tú para mí Eso pensé Como me amas desde niña Yo me acostumbré a ti Como mentira Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando Bella tú eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los pajaritos Veía los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Voy a regresar Voy a regresar a mi pueblo Me pediré que por favor me perdone Y aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento Porque presiento que ya lo he perdido Solo para todo el común de mi niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro En Cali Con sentimiento Volví al pueblo cabizbajo Que temblaba no negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderán Al verme sello a mis brazos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Desesperada me besó No la entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y como un loco la llené de besos Volví a vivir Le dije amor quiero que tú me perdones Yo reconozco Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mi sonrisa Siempre te recordaba Que estaba temeroso De que tú me olvidaras Me cambiarás Me cambiarás por otro Veía los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Que había en tu corazón Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te pedido que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te pedido que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Tus condiciones Por eso Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te pedido que por favor me perdones Con el mismo sentimiento Con el mismo sentimiento Que por favor me perdones Margarita buscamate Si ella supiera Lo mucho que yo la quiero Si ella supiera Me daría su corazón Si ella supiera Lo mucho que yo la amo Enloquecidamente Si ella supiera Me daría todo su amor Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón Mi amor Estoy seguro que me diera Toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera No hubiera No hubiera No hubiera Dejado pasar el tiempo Sin mi amor Te necesito Por favor Por favor Por favor escúchame Si ella se diera cuenta No hubiera No hubiera De Rafael Rodríguez En Bogotá No hubiera No hubiera A veces A veces durmiendo Me hago el cargo que te tengo Y cuando despierto te busco y no estás allí Siempre me desvelo contigo en mi pensamiento Pero es solo un sueño lo que me hace yo sentir Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón de amor Estoy seguro que me diera toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera no hubiera dejado pasar el tiempo así mi amor Te necesito Por favor escúchame Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón de amor Estoy seguro que me diera toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera no hubiera dejado pasar el tiempo así mi amor Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón de amor Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella supiera lo mucho que yo la quiero Si ella supiera, me daría su corazón Si ella supiera, lo mucho que yo la amo Si ella supiera, me daría todo su amor Si ella se diera cuenta, que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón, mi amor Estoy seguro que me diera, toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera, no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Te necesito Por favor, escúchame Si ella se diera cuenta, que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón, mi amor Estoy seguro que me diera, toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera, no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Oiga mundialista, Rolando Serrano y Rafael Rodríguez En Bogotá Para el gerente, Carlos Muñoz A veces durmiendo, me hago el calor que te tengo Y cuando despierto, te busco y no estás allí Siempre me desvelo, contigo en mi pensamiento Pero es solo un sueño, lo que me hace yo sentir Si ella se diera cuenta, que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón, mi amor Estoy seguro que me diera, toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera, no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón, mi amor Si ella se diera cuenta, que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta, que yo la llevo dentro de mi corazón, mi amor Si ella se diera cuenta, que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta